Hasta la alcoba de esta vivienda en el sector conocido como El Filo, donde se encontraba la niña Jimena Madrid de 7 años y la joven Astrid Willis de 19, chocó este camión que le quitó la vida a las dos mujeres. Yo estaba durmiendo y de pronto sentí la bulla, la bulla, el tranquilo, entonces me levanté a la carrera a ver, a mirar, a ver y ya me atajó el carro que estaba ahí atravesado. Estas huellas que dejó el vehículo evidenciarían, según su conductor, que el accidente ocurrió por una imprudencia de una tractomula que le cerró en la curva y que lo llevaron a perder el control y chocar contra la vivienda. Una mula al parecer se abrió mucho en la carretera y él se tuvo que abrir demasiado y ya cuando fue a volver a regresar la vía, perdió el control y se metió a la casa. Habitantes del sector denuncian la falta de señalización sobre la vía. Hasta que no hubieron dos muertos, no le ponen en fundamento la curva, se le ha dicho al alcalde que nos colabore con el tránsito para que ponga señalización, ninguno hace caso. En horas de la mañana, autoridades de policía y tránsito retiraron el camión después del accidente ocurrido a las 11 y 30 de la noche del viernes.